Hola comunidad de la danza, soy Vivo Itachi y hoy nos encontramos en el Cerro Santa Lucía ubicado en el centro de Santiago, donde hoy se prenderá la llama que dará inicio a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Y por supuesto, la danza no podía estar ausente y Moob te lo trae a tu pantalla Let's go! Bueno cabros, aquí estamos con Movimiento Original, unos grandes de la escena Hip Hop Bueno chiquillos, ustedes como parte de la cultura Hip Hop, ¿Cómo fue participar del himno oficial de los Juegos Panamericanos? Estamos súper contentos de que nos hayan considerado, nosotros felices ahí, pescamos lápiz, nos pusimos a crear al tiro la canción junto a nuestro hermano Bitman, que él fue el que nos invitó en realidad, también junto a nuestra colega Anati Yux Así que imagínate, el placer doble de grande Me sumo a lo que dice mi hermano Stylok, contentísimo de ser parte de esto Ya cuando después, más adelante en años busquí en Google Juegos Panamericanos Chile vamos a aparecer nosotros representando al Hip Hop, así que, bacanísimo Bueno chiquillos, ¿Qué opinan ustedes que el Breaking esté dentro de los Juegos Panamericanos y que también tenga representantes chilenos que van a estar dentro de la competencia? Es como una inyección de felicidad al Hip Hop también, chileno sobre todo que también creo que son participantes de todo el mundo, así que no, por hermoso que una de las ramas del Hip Hop ahora estén los Panamericanos, eso quiere decir que todo lo que hemos hecho pero todas las personas, los grafiteros, los b-boys, los MC, los DJs, va tomando forma y se está posicionando también como en lo global, que nos consideren cosas globales como esto, hermoso Me sumo una vez más a mi hermano Stylok Sin duda el Break Dance de las cuatro ramas del Hip Hop, la que tiene que tener más disciplina incluso a veces se ve un poco aislada de las otras tres ramas, pero es netamente por la disciplina que lleva a cabo son atletas del Hip Hop y que bonito que se esté reconociendo Bueno chiquillos, y una última pregunta, ¿Alguno de ustedes alguna vez intentó bailar Breaking, tirarse algunos pasitos ahí? Claro Cuando recién empecé a escuchar rap me acuerdo que existían los desafíos que se ponían la ropa al revés como los Chris Crows y bailaban en las calles como que ahí intenté, pero no hubo frutos Yo si traté, pero llegué hasta hacer el molino, pero una pura vuelta, una pura vuelta y me paraba Buena, bacán hermano, ese fue el movimiento original y Muv te lo trae a tu pantalla, let's go Bueno, aquí Muv se encuentra aquí con un grandísimo, el mismísimo presidente Le venimos a hacer una siguiente pregunta, ¿Qué piensa usted cree sobre que algo tan cultural como el Breaking sea ya parte de los juegos Panamericanos y que además tenga representantes chilenos dentro de la competencia? Lo encuentro notable y además tuve la oportunidad de verlo en la pintana cuando presentaron los chicos y en verdad es notable, es notable como el Breaking se ha expandido también, no solo en Santiago yo creo que esto es una representación de un movimiento cultural a nivel mundial pero que ha crecido mucho en Chile y no solamente en Santiago sino también en regiones en cualquier plaza donde vaya, hay cabros haciendo Breaking así, en verdad notable, que bueno que lleguen acá y que bueno que estén brillando como están brillando Bueno gente, nos encontramos aquí con Técnica Clave, un grupo que va a estar hoy día representando aquí en este magno evento Cuéntanos Vivois Tiki Tree, ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, primero que nada saludarlos a todos, mandarles mucho cariño y esperamos que se encuentren súper bien Nosotros hoy día les tenemos preparado un show en base a la canción de movimiento original con Anita T. Hugh, ¿Cierto? En base a lo que nosotros hacemos que es el Breaking, tenemos fuerza, explosividad, energía, garra y el concepto que va a ser en Chile o sea, representamos Chile Lo que más feliz me pone es que vamos a bailar con los chiquillos que son más pequeñitos y que son como los nuevos de nuestras griegos ojalá que muchos Vivois se sientan representados por lo que estamos haciendo aquí porque a pesar de que no estamos dentro del oficial, estamos en esta parte que es igual de importante vamos a darlo todo en el escenario y eso, con todo Cuéntanos Amanda, ¿Cómo fue tu experiencia al bailar en este evento tan importante para los Panamericanos? Fue súper bacán, me sentí emocionada y es bacán porque ya que el break por fin está, se considera como un deporte y están los Juegos Panamericanos y es súper bacán, o sea, me encantaría cuando sea grande participar en los juegos Bueno gente, aquí estamos con un ídolo máximo, Tomás González, medellista olímpico, bueno hermano finalista olímpico también ¿Qué te parece a ti que algo tan cultural como es el breaking se encuentre dentro ya de las competencias del Panamericano y que también tenga representantes chilenos dentro de ellas? Bien, yo creo que es una disciplina que acerca a la gente, quizás no se ve tan lejana por así decirlo porque los deportes a veces son muy técnicos y es muy difícil acceder a algunas disciplinas deportivas para poder practicar yo creo que el breakdance es algo que está más cercano a la gente, por lo tanto yo creo que también promueve la actividad física de una manera como más entretenida por así decirlo, más lúdica, entonces yo creo que es una disciplina nueva que está súper buena como para también motivar a la gente a practicar actividad física que es lo más importante, yo creo una de las cosas más importantes como deportista, inspirar a la gente a que practique deporte y que adopte estilos de día saludables también Bueno, ahí estuvo Tomás González, un campeón, un grande y Moves te lo trajo para ti Muchas gracias hermano Bueno gente, así damos por finalizada la jornada del día de hoy a un costado del afogato olímpica lleno de gente del ministerio, el mismísimo presidente y también estuvo Moves ahí para ustedes transmitiéndolo todo para su pantalla, sigan bailando y sigamos representando la danza con mucho orgullo esto es Moves y te lo trajo para ti, la grasa más pura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!